Sucedido en el día de ayer en la AMIA, se realizó un homenaje a los desaparecidos judíos durante la última dictadura militar. Desde hace muchos años, la AMIA, por una decisión en su momento de Abraham Kabul, decidió instalar este tema de los desaparecidos judíos como un tema medular dentro de este espacio. Y anualmente se recuerda a los desaparecidos, razón por la cual me parece que la conmemoración tiene que ver con el hecho de una reivindicación importante en relación a la cantidad de judíos desaparecidos en proporción a los desaparecidos generales en la Argentina. Estamos hablando de un 13% prácticamente de desaparecidos judíos en nuestro país. Con mucha emoción, con mucho compromiso, con los familiares aquí presentes, que son los testigos y el testimonio vivo de la lucha por el recuerdo. Y en este momento con un montón de acciones que estamos renovando en AMIA, dirigidas a los chicos de las escuelas secundarias, los chicos de los clubes de las instituciones judías y lo que llamamos los Madrijim o las Madrijot, que son los tutores o los jóvenes que dirigen los grupos dentro de la comunidad, especialmente en el ámbito deportivo. Para que ellos, que son en general chicos entre 16 y 20 y pocos años, sean los que hablen con los más chicos y les cuenten de la oportunidad, la posibilidad de hablar con los padres, con los hermanos, con los familiares de los desaparecidos, para transmitir ellos también su testimonio de primera mano de quienes han sostenido esta lucha durante 40 años.